¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo hablando de los Roba2DeFinal, del equipo 1, de cuándo comprar, cuándo vender y cómo es la tendencia de estos jugadores. Pero como siempre chicos, os pido que os suscribáis porque estamos volando. Sé que vamos a llegar antes de Navidad a los 10.000, así que os pido todo vuestro apoyo. Si eres nuevo y estás viendo este vídeo, suscríbete para encontrar mucho más tradeo, mucho más contenido de FIFA, muchos más vídeos, así que ya sabes, te suscribes y me ayudas a llegar a los 10.000. Aparte, en casi todos los últimos vídeos estamos llegando a los 100 likes, así que hoy os pido 100 likes para seguir subiendo vídeos de tradeo. Los seguiré subiendo, pero si le pegáis 100 me gustas, pues de verdad que os lo agradezco. Aunque estoy muy agradecido de todo el apoyo que me estáis dando, de verdad, estoy muy, muy contento. Así que nada, seguimos así, seguimos todos juntitos y seguiremos dándole caña. Voy a quitar los cascos que me molestan para recordaros ya por último que abajo tenéis en la descripción el canal de Telegram, en el que, bueno, vais a poder encontrar tradeo, vais a poder encontrar información de última hora y demás. Y sobre todo, anuncio las cosas, anuncio tanto los vídeos como lo que va saliendo para que vosotros tengáis una referencia de tiempo. Y para que podáis ver el vídeo los primeros y saber qué hacer los primeros. Así que nada, no me voy a enrollar más, nos vamos a ir directamente a explicaros un poquito de los Road to the Final. Y lo primero en la web app, como veis tengo aquí uno black listado. Si se vende, perfecto, ya lo recompraré. Pero ya tengo mi primera carta, tengo dos cartas compradas y ya os explicaré por qué. Lo primero, mirad un poquito el equipo que la verdad está bastante, bastante guay. Hay cartas interesantes, hay otras que no me llaman lo más mínimo. No obstante, todas estas cartas sabéis que son dinámicas. Si su equipo pasa de fase de grupos, suben. Si su equipo cae en fase de grupos, se queda como está. Y si su equipo pasa a la UEF Europa League, la carta se transforma en una carta de UEF Europa League. Ni sube ni baja, pero evoluciona en la UEF Europa League. ¿Qué cartas vamos a buscar? Pues yo, por ejemplo, he buscado dos cartas que me entran en el equipo, como son O'Black y Griezmann. ¿Por qué? A mí los Road to the Final, obviamente a partir de la semana que viene que dejen de salir en sobres, su subida ya va a ser. Pero de mientras los utilizo en el equipo, porque a mí sabéis que las inversiones no me gustan tenerlas mucho tiempo. Entonces, cartas que tenga que esperar siete días y demás, pues si los puedo meter en el equipo y los puedo utilizar, pues muchísimo mejor que tenerlos parados. Entonces, yo en mi caso he decidido comprar a Griezmann y he decidido comprar a O'Black. ¿Vale? Pero me abría aquí las dos cartitas que he decidido comprar. Tú, por ejemplo, tienes una Premier, pues te puedes ir a por Rashford. ¿Tienes una Bundesliga? Pues Davis y Clusterman. ¿Sabéis a lo que me refiero? Cartas que podáis utilizar y cartas que sean interesantes de equipos que tengan muchas posibilidades de pasar. Miraros cómo van y demás. Porque también el hype por los partidos suele influenciar en estas cartas. Aunque la verdad que la mayoría de ellas, en cuanto se dejen de salir en sobres, van a subir su valor. Quizás unas más, otras menos, pero casi todas van a subir su valor. Por ejemplo, yo voy a dejar estas dos aquí y vamos a mirar primero lo que pasó el año pasado. ¿Vale? Este fue el equipo uno del año pasado. Handanomic, por ejemplo, aparecía en la Champions, pero pasó directamente a la UEFA porque quedaron terceros. Vamos a ir mirando cartas. Por ejemplo, Geominsung, pues casi todas las cartas vais a ver que pasa lo mismo. Salieron con muchísimo hype los primeros días y ya entre el lunes y el viernes, aquí están, el viernes, las cartas mantuvieron valores, subieron bajaron y demás. Y a partir del viernes que dejaron de salir en sobres, subieron algo. ¿Vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. Como os digo, estas cartas salieron el 9 de noviembre, que es lo que han salido ahora. Como veis aquí, se mantuvieron en diciembre, empiezan a subir cuando se empiezan a jugar los partidos y el día 10, creo que era previo a la última jornada, creo que la última jornada fue ese martes 10. El Tottenham pasa de grupos y la carta se desploma. Cuando se actualiza, todo el mundo vende y la carta se desploma. Luego, a principios de enero, casi todas las cartas se pudieron recomprar para vender cuando volviese la Champions. Como veis, pasa de 1.200.000 a 1.700.000. Aquí pasa de 1.700.000 a 2.000.000. Está bastante, bastante bien. Como veis, como os digo, esta primera semana está guay para comprar, hasta lo que viene siendo, pues desde el lunes que está por aquí, pues tenemos un par de lunes. Como veis, hasta el viernes que deja de salir en sobres, que vuelve a repuntar, está en sus mínimos. Perfecto. Otra carta más, Dybala. Dybala sale más baratito, genera esto y la primera semana, como veis, hasta el jueves, está a 600.000. Llega, deja de salir en sobres y sube a 7.59.000. Antes de la última jornada de la Champions, se ponen 800.000. Si la compraste a 6.30, pues son 170.000 monedas muy ricas. ¿Qué vuelve a pasar? Lo mismo de siempre. Llega el 2 de diciembre, se cae la carta, se viene al 4 de enero, que es su punto más bajo, podemos recomprar en 5.30 y luego podemos vender en 800.000. Y así todas las cartas son iguales, es Alan más de lo mismo. Sale y durante la primera semana hasta el viernes, se quedan 3.29. En cuanto de salir en sobres, Alan sube a 4.27. Luego tiene una pequeña caída, luego tiene la subida y otra vez. Otro jugador que cuando termina la fase de grupos, se desploma hasta enero. Además, creo que este año, según acaba la fase de grupos, te van a decir el rival del equipo. Entonces, por ejemplo, imagínate que al Napoli le tocase jugar contra el Real Madrid. Posiblemente la carta de Alan va a bajar más que si al Napoli le toca jugar contra el Numancia. ¿Por qué? Porque el hype que genera una carta que tiene más fácil pasar es más alto que el que genera una carta que tiene más difícil pasar. Pero como veis, la tendencia es la misma. Todas las cartas suben y todas las cartas luego pegan la leche. Militao, más de lo mismo. Sale los primeros días. Pues bueno, mira este, por ejemplo, el lunes y el martes estuvo más barato. El lunes estuvo 4.45, luego sube a 4.96 y demás. Pero a partir del viernes que deja salir en sobres, se va a las 700. Termina la fase de grupos, cae, principios de enero, 5.34, 7.21. Y todas las cartas es que es igual, todas las cartas son muy, muy parecidas. Riyad, lo mismo, primera semana, fuera de sobres, 2.8.3. Deja de salir en sobres, 3.4.7. Golpetazo de Riyad que cae y que luego no sube hasta febrero. Es que no sé si el City llegó ni a jugar, porque con esto el COVID ha sido muy raro. Coman, más de lo mismo. 3.4, 3.40, deja de salir en sobres, 4.17. Luego ya se vende en 400. Osman Dembélé, más de lo mismo. Está en sobres, 8.20, deja de salir en sobres, sube a 9.51. 7 de diciembre y el 4 de diciembre baja. ¿Qué pasa con Dembélé? Creo, si no recuerdo mal, aparte de que no baja mucho, es porque jugaron contra el Nápoles. Entonces el Barça es más favorito, la carta baja, pero no tiene una bajada tan, tan fuerte como las cartas que juegan contra rivales más complicados. Se suponía que el Barça era bastante superior al Nápoles y como veis la bajada no es tan grande. Pero si comprasteis a 8.16 antes de que se fuese de sobres, puedes haber vendido a 9.51, lo que te reporte unas 120.000 monedas, que está bastante, bastante bien. Jadon Sancho, esta carta es muy curiosa, pero voy a explicar el porque sale hipeado, pero si yo compro la primera semana, en cuanto deja de salir en sobres, la semana siguiente se pone en 2.88. Luego vuelve a caer a 2.39, cae más y al final repunta hasta los 2.39 antes de caer. ¿Por qué pasa esto? El Borussia tuvo muchos problemas para pasar de la fase de grupo. No sé hasta qué momento no estuvo clasificado, pero creo que con esta derrota y esta victoria del Inter, que te diría que fueron entre ellos o si no fueron entre ellos, estaban igualados. Entonces, ¿qué pasó? En la última jornada el Dortmund ganó, el Inter no, el Dortmund entró en la Champions y el Inter se quedó fuera. Pero la semana anterior creo que estaba el Inter por encima del Dortmund. ¿Qué pasa? Esta carta la gente se acojone y la vende porque se piensan que no va a pasar de grupos. Entonces, como os digo también, los movimientos de las cartas son importantes. Del mismo modo me gustaría hablar de cartas que estaban super hipeadas, como pueden ser Mane, que era la carta de este año que puede ser Salah. Cartas como Mane el año pasado que salieron super hipeadas, mantuvieron su valor y demás y se mantuvieron en precio, pero acabaron bajando. O pasando de grupos, ¿por qué? Porque es una carta que salió super hipeada, que costaba casi 1.600.000. Es verdad que es una carta que evoluciona, pero es una carta que no evoluciona a corto plazo, es una carta que evoluciona a largo plazo. Cartas tan caras con una evolución a largo plazo salen bastante durante los eventos que pueden ser, digamos, sustitutivos. Entonces, la gente que compra una carta tan tan cara, suele pasar que la mayoría, los cambios de precio no sean tan altos. Como veis, durante los primeros días sí que se mantiene, pero luego empieza a la baja. El resto de cartas que os he enseñado, todas, cuando digo todas son, todas tuvieron un cambio significativo de precio al alza. ¿Qué pasó con las cartas que, por ejemplo, se fueron a la UEFA? Cartas de equipos menos interesantes que se fueron a la UEFA, por ejemplo, el Inter, pero pasó más de lo mismo, ¿sale? En 55 y en una semana está en 110. ¿Qué pasa? Aquí el Inter se va para la UEFA, cae a 83 y creo que en cuanto le cambian la carta, la carta repunta un poquito, pero se mantiene en bajo, ya sabéis, hasta principios de enero. En principios de enero la carta ya sabemos que va a la UEFA, sabemos que la UEFA vuelve a jugar, la gente compra 83, sube a 107, luego sube a 166. Más de lo mismo con Juan Jesús. Juan Jesús empieza por aquí, empieza a subir, además Juan Jesús, la Roma, ¿cómo quedó la Roma? ¿Dónde está la Roma, tío? ¿Hola? Ah, no, que la Roma ya directamente estaba en la Europa League, si no recuerdo mal. Bueno, bueno, esto, Europa League del 15 y 16, esto es de hace la torta de esto. Pero Juan Jesús, más de lo mismo. Sale la cartita, se mantiene en 40, 30 y tantos, empieza a subir, como veis, y la UEFA no sé cuándo terminó, realmente imagino que terminaría también aquí, pero al pasar Juan Jesús, digamos que es una carta como una de la Champions. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es como una carta de la Champions hace su subida y cuando llega el final de la fase de grupos de la UEFA, cae en enero, pasa lo mismo y vuelve a rebotar. Es decir, las cartas que salen de la UEFA, más de lo mismo. Wendel es el que yo quería hablar de él. Wendel es una carta que genera poco hype, un lateral que era bastante, bastante normalito y demás. Y como veis, pues bueno, su precio era de 23. Sí que es verdad que durante los primeros días, cuando el Leverkusen todavía tiene posibilidades de pasar, se ponen 33, pero la caída que tiene es brutal cuando. Primero, se actualiza, que en su caso no se actualiza porque se actualiza solo la UEFA, no se actualiza el rango y termina. Como veis, a principios de enero, esta casi a precio de descarte en 14.000 monedas y es una carta que se pasa vagando bastante, bastante tiempo. ¿Qué pasa? Luego Wendel empieza a pasar fases porque el Leverkusen pasó fases y se dispara hasta las 77.000 monedas. Como veis, casi todas las cartas siguen el mismo patrón. Empiezan en sobres, se mantienen la primera semana, cuando dejan de salir en sobres suben porque la gente está esperando al viernes para saber qué equipo es el 2. Cuando la gente sepa qué equipo es el 2, la gente comprará o del 1 o del 2 que necesiten. Cuando termina la Champions, todo el mundo vende con el rango actualizado o con la carta actualizada. Nosotros venderemos antes. Las cartas se desploman porque además hasta febrero no vuelven a Champions. Y a principios de enero el mercado de estas cartillas empieza a subir un poquito. Podemos empezar a comprar otra vez y vender cuando se vengan los primeros partidos. Ahora, ¿cómo elijo los precios? Pues yo durante esta semana ya hay cartas interesantes. Voy a mirar el precio de Oblak, 135. 135, 140, 141. Pues me meto a ver el gráfico de cada hora, 138. Pues mira, 135 ahora mismo sería un buen precio. Entre hoy, 135, 142, 138. Yesterday, 138. Luego sobre 148, 136. Y el sábado, 142, 157, 139. Entonces, si yo le puedo comprar 135, es un buen precio. A lo mejor mañana está más barato, pero el precio en los que se ha movido ya es muy estable. Y posiblemente estas cartas lo que hagan es ir subiendo poco a poco. Como os digo, una carta que se encuentra en estabilidad, si le encontramos el precio mínimo, es bueno. Así que esta carta, 135, pues estaría bien. Antoine Griezmann, la voy a actualizar. 6,62 ahora mismo. 6,66, vale. Pues hago lo mismo. Gráfico de cada hora. Por ejemplo, 6,50. 6,61. 6,70. 6,61. Ayer 6,62. 6,75. Y el sábado, 6,68. 6,80. Pues hombre, yo me doy cuenta que aquí hay uno a 6,62. 6,50. Pues a lo mejor si la puedo comprar a 6,60, 6,50 y algo, está bastante bien. Como os digo, a lo mejor mañana está más caro que hoy o más barato. Pero lo general es que hasta el viernes las cartas estuvieran bastante, bastante estables. El viernes cuando dejan de salir en sobres, la gente ve el equipo 2 y dice, hostia. Vamos a ver. En el equipo 2, ¿qué hay? Esta carta me sirve, esta carta no me sirve, esta carta me sirve más, esta carta me sirve menos. ¿Qué hago? Yo compro las cartas que quería y la gente empieza a comprar las cartas ya para su equipo cuando han subido de precio. Nosotros somos más listos y compramos antes con el objetivo de vender cuando tengamos un buen propio. Así que nada chicos, este es el vídeo un poco explicación. Espero que os sirva, espero que os funcione y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hasta luego.